Señores, primer tiempo, no hubo demasiado en realidad en los arcos de uno y otro. Todavía estaba Luis Fabiano en la cancha, aquí tapa al Ville. Qué poco lo nombré al Ville, ahora que estoy pensando. Seguimos en el primer tiempo. Aparecerá Ferreira por el medio. Aquí el uruguayo probará. Y la cuestión se terminará 0-0 en esa primera mitad. Reaccionó algo más Tigre en el segundo tiempo. Buscó más, tuvo más balones parados. Creo que en realidad no lo supo aprovechar, a como nos tiene acostumbrados Tigre. Esta es una pisada de Echeverría. Ya le pega mordido, fue buena la previa, pero le dio mordido a la pelota. Termina siendo córner. Y en el final, acá vendrá para Toraza. No se oiga con astucia, astacla. Se están peleando. ¡Ve pa Fabiano! ¡Ve pa! ¡Afuera! ¡Rosca Luis Fabiano! ¡Sí señora! ¡Fuera! Lo tiene que echar a Luis Fabiano. Donati es separado por Luis Fabiano. Algo se dice. Luis Fabiano levanta el pie. Y el jugador de Tigre se tira. Me parece que no lo llega a tocar Luis Fabiano, ¿no? Pero sí, desde esta posición. Este es Paparato con Pablo Miran. Tomate el alozo. Paparato. Ahí está la tarjeta roja para... Donati. Bordán que intenta separar. No llega a tocarlo. Y Donati, después de mucho tiempo, ahora sí, exagera la acción. ¿Será por esto? ¿Por circular? A ver, a mí me parece, por ejemplo, Donati. Para mí Donati no le hace nada para ser expulsado. Donati no le hace nada para ser expulsado. Y este chico, Luis Fabiano, no lo toca por él, pero intentó tocarlo. No, seguro. Está bien. No, seguro. Gracias por ver el video.